Informativo CDC, otro compromiso con la región. Abrimos este informativo con la historia de un grupo de mujeres que demuestra que se puede hacer minería de oro sin usar mercurio y sin dañar el medio ambiente. La CDC inició un proceso para incluir el enfoque de género y apoyar mujeres que realizan acciones significativas por el ambiente. Por supuesto, este grupo de mineros artesanales fue uno de los 100 escogidos. Pero, ¿cómo lo hace? Ya veremos en la siguiente nota. Cuando se habla de extracción de oro vienen a la mente los estragos producidos por la minería ilegal hecha con maquinaria pesada que han desolado sitios como Zaragoza en la Vía del Mar. Pero existe otra minería, la artesanal o de subsistencia. En uno de los ríos del sur del departamento del Valle, un grupo de mujeres demuestra que sí es posible extraer oro de una forma ambientalmente amigable y usando en vez del dañino mercurio esto. Nosotros trabajamos en la minería de una manera ancestral y ecológica. Aquí no se utiliza ningún tipo de químico, aquí no utilizamos el famoso azogo mercurio o otros que cortan con cianuro. Aquí cortamos con plantas del medio, como es la escoba o la babosa que se le conoce. Con eso hacemos el proceso de limpieza, cumple las funciones que cumple el mercurio. Luego de arañar las playas con estas herramientas, llevan la arena al río y cuidadosamente la lavan en las bateas. Al final queda la jagua o arena que envuelve estas diminutas partículas de oro. Entonces, para separarlo, usan las hojas de la planta, la cual maceran hasta que el agua se pone viscosa y separa el oro, tal como lo hace el mercurio, pero sin sus perjudiciales efectos para el ambiente y la salud de animales y seres humanos. El proceso se hace con implementos reciclados. Estos son tarros que se quedan de los medicamentos, los tarritos que vienen, los rollos fotográficos. Los utilizamos para empacar durante la semana el oro que viene envuelto en la arena que se llama jagua. Por eso a este tarro le llamamos jaguero. Ya después del proceso de que se acumula el oro 8 o 15 días, utilizamos este otro trapito que lo sacamos de sombrillas recicladas y a este le llamamos tafetán. En este se empaque el oro porque es más fácil de que llegue seco al sitio donde se va a vender. Zoraida, junto a otras 24 mujeres cabeza de familia y 7 hombres, conforman una asociación que busca cambiar la mala imagen de la minería del oro de la que ellas han sido víctimas. Hay fincas que uno llega y los finqueros no los van a arrimar a uno a la playa, se creen que son propietarios de estos recursos hídricos, sabemos que esto es un recurso del Estado y que todos tenemos derechos a ello. Y entonces a raíz de eso nos organizamos para tomar más fuerza, hemos tomado más fuerza y ya hemos adquirido a través de las campañas que hemos hecho un poquito de respeto de parte de los finqueros y algunos hacendados. La mala fama obviamente es producto de la competencia desleal de la minería ilegal mecanizada. Es que llegan a una playa, te la desbaratan, le echan el azog, el mercurio. Ha habido ocasiones que hemos venido atrás, hemos encontrado muchos peces muertos a raíz de que de las dragas que a veces vienen se posesionan. Pero mientras quienes usan maquinaria pesada son perseguidos por la ley, estas mujeres fueron escogidas junto a otras 99 organizaciones de mujeres para ser apoyadas por la CBC por hacer actividades amigables con el medio ambiente. Nosotros seleccionamos a aquellas mujeres donde sus iniciativas tenían para nosotros una cierta relevancia en el tema ambiental. A partir de allí fue donde se escogió la organización a su agromineras y se desarrolló con ellas un proyecto de minería artesanal. Ahí iniciamos unas capacitaciones en Cali, luego estuvimos en Buga y hemos venido de la mano de la CBC Tierra Posible en este proceso, proceso que nos ha favorecido mucho porque entre otras cosas nos hemos capacitado y hemos aprendido muchas cosas más, como asociarnos mejor, como trabajar mejor en unidad y otras cosas nos ha ofrecido porque hemos recibido beneficios. A nivel de este proceso fuimos beneficiados en un proyecto donde nos dieron cuatro canoas, 31 bateas y 31 mocafres. Antes debían esperar a que alguien les hiciera el favor de transportarlas o alquilar las canoas. Ahora pueden ir de una playa a otra del río y tienen las herramientas para extraer estas minúsculas partículas de oro, juntarlas y completar el dinero para las necesidades de su familia al tiempo que protegen el ambiente. Todo un esfuerzo loable, digno de admirar y emular. Germán Bolaños, Informativo CBC, Comprometidos con la Vida.